Bienvenidos a la primer Bienal de Arte Infantil FUCA Bienvenidos a la primer Bienal de Arte Infantil FUCA Realizada en Calamuchita, Córdoba, Argentina De Calamuchita al Mundo Tres categorías, mil doscientos setenta y dos Obras de artistas de veinte países Naturaleza, paisaje, retratos, cómics Arte digital, el mundo es Calamuchita Mira tu mundo Mira tu mundo Primera Bienal Internacional de Arte Infantil FUCA Bienvenidos a la primer Bienal de Arte Infantil Mira tu mundo Mira tu mundo Mira tu mundo Un poquito de sombra abajo del hongo le va a venir bien Un poquito oscuro Hongo Las farias por un poquito más largas Las montañas, la vista Y sobre todo como hay mucha naturaleza y todo eso Hay casas, hay árboles Tierra, pasto, piedras Hay caballos y vacas y perros y gatos Gallinas Perros, gatos, zorros, vacas, caballos Hay ríos Hay montañas Hay pájaros Hay pájaros Hay plantas Todo lo que hay en el mundo Todo lo que hay en el mundo Que es una Bienal de Arte Infantil? Un lugar donde... O sea en arte con los niños Un lugar donde se presentan un montón de dibujos o de cosas de arte y después las muestran El arte para mi es el arte El arte es el arte Pintar, dibujar y esas cosas Pintar, dibujar y hacer cosas Dibujar, pintar y recortar cosas Vos dibujas y eso es arte para mí Y se te suavís ¿Te parece? ¿Te parece que se puede mejorar? ¿Te parece que se puede mejorar? ¿Te parece que se puede mejorar? El arte es una forma de expresar los sentimientos por medio de técnicas, colores, manchas y a mí me gusta mucho El arte es mi imaginación pintada El arte es inspirador para cualquier persona Cualquier persona puede pintar lo que quiera y nadie debe juzgar por eso ¡Hallelujah! El arte para mí es sculptura Puede ser en una canva, puede ser en cualquier cosa que quieras Puede ser con el grado, puede ser construido de árboles Puede ser construido de metas Puede ser construido de metas El arte es una lengua universal El arte es como un ejercicio para conectarse con uno mismo El arte es la pintura No, no me viste No, 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 no El arte es poder pintar sin que te digan que ¡Gracias! 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 ¿Vienes al arte infantil? ¡Bucca! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, entremos! Vámonos, vámonos. No la tiramos. Voy a nadar para ir. Y lo de la bucá está. Mi flor preferida La lavanda La que es un poco violeta Y creo que un poco verde Flor preferida, sí Un tulipán Las dahlias son las de mi preferida Son todas rosas con adentro como amarillo El girasol La amapola La rosa Me encanta las flores Porque me recuerda a la luz Me encantan las flores Y me encantan en especial las rosas La flor de cerezo El lirio y la orquídea Porque son cosas que no se ven en cualquier lado Tienen formas que van fuera de lo normal sería La naturaleza es agua Árboles Sin eso no podríamos vivir Porque los árboles nos dan las frutas Y todo lo que La comida y todo eso Que nos hace alimentarnos Y el agua nos hidrata Y todo eso es como la naturaleza Para mí está viva Y hay que cuidarla mucho Tiene mucho color Es el planeta Tierra Pero es como toda la galaxia Un lugar donde viven los animales y las personas La naturaleza Son árboles Animales Y seres vivientes Para mí que un paisaje es como Es como un cuadro Pero en vida real Es algo muy bonito Que aparece siempre Un panorama siempre diferente Un paisaje es Ver el cielo, el amanecer El atardecer Un paisaje Es un paisaje Que se ven las montañas El cielo, las nubes Un paisaje Tiene muchas cosas Montañas, ríos Y a veces casas Y pájaros Animales Y eso Un paisaje Es either Could be buildings Sunny beach Or freestyle Or just cubicle It could be tons of animals In the savannah El paisaje es la representación de la naturaleza Donde pueden haber árboles, montañas, hojas, flores y ríos El paisaje es la extensión de terreno en un lugar determinado Un paisaje es un lugar donde hay pastos y árboles Donde puedes disfrutar Pero con paciencia Es una conexión Es una conexión más profunda con la naturaleza Un laberinto Un laberinto es un lugar con muchos caminos Que es muy grande y que uno se puede perder Laberinto, bueno, es como Es como un lugar pero que tiene muchas curvas Parece como un desastre en mara Pero algunos dicen que solo es una manguera con muchas vueltas Es un lugar donde hay muchos caminos enredados Y entre ellos solamente hay un camino que hace la salida Un laberinto es un lugar formado por calles encrucijadas Para confundir a quien se adentra en el mismo Es una cosa que está formado por hojas Y hay unos caminos Y algunos caminos que están ya no tienen salida Un laberinto que cuando tú estás ahí te crees Es la vida en sí Porque es como que empezás desde un lugar Y te empezás adentrando en distintos lugares Y entras por un camino Y muchas veces ese camino está cerrado Es una cosa que como que tenés un obstáculo ahí Y ese no es el camino que tenés que tomar Entonces tenés que volver y pensar El arte abstracto es una forma de arte Que no representa la realidad Y por eso puede ser interpretada de muchas formas diferentes Algo abstracto es algo que resulta difícil de entender Es algo que una persona puede dibujar Y no tener ninguna imagen O una foto o un libro Ninguna imagen, solo lo inventa Algo abstracto es algo que está fuera de la convencional Es algo que no tiene forma Un retrato es tipo una foto De capaz que un animal Una persona Un árbol Es algo que lo pintan con mucho amor Somos nosotros La figura humana Está dentro de nuestro cuerpo Un retrato es representar la identidad de una persona Por medio de una escultura Pintura, dibujo U otras formas de arte A portrait es You could either ask someone If you could take a picture of them And copy them Or people could pay you People could pay you And you make a portrait of them Or you could make a self-portrait of yourself And make a freestyle background ¡Gracias! Un cómic es una representación gráfica con personajes y lugares. No, nunca había un cómic. Sería como un libro ilustrado, todo ilustrado, sin hojas en blanco, digamos. Un cómic es un relato o historia contado mediante viñetas o recuadros con ilustraciones. Para mí es un... es como una revista. Un cómic es un libro con tonos de portraits de personas y cosas. Y hay tantas cómicas y casi cada uno tiene un estilo diferente. Es como distintas partes de una película, por ejemplo. Es como si le sacaran fotos a una película en distintas escenas y que formen historias con eso. ¡Gracias! 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 Siento más atracción por los felinos porque es como que me siento más, siento una conexión más profunda con los felinos que con los reptiles o con las aves, es como que lo siento más cercano. Mi animal preferido es el perro porque él me acompaña en momentos tristes o felices y me ayuda para expresarme con los dibujos. Yo no sé lo que es el arte digital, no tengo ni idea. ¿Hay arte libre? Sí, bueno, el arte digital es un arte que está en digital. Vendría a ser como el arte hecho en cámara o celular y eso. El arte digital es otra opción de expresarse con dispositivos electrónicos. El arte digital es una obra creada mediante un programa informático. El arte digital es un arte que puedes hacer con tecnología avanzada de primera clase. Y casi como me lo contaron, te lo cuento. Hola, soy Yastro. Gracias al video que hice en el taller Chilpas en Casa, ahora estoy en Argentina. Bueno, en camino a Argentina. Bye Santa y adiós espectadores. Mira tu mundo. Mira tu mundo. Mira tu mundo. Mira tu mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira tu mundo. Gracias por ver el video.